Son las seis de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022, y estas son noticias, temas y asuntos que trataremos en la grasa compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es el Thanksgiving Day en los Estados Unidos. Es la fiesta máxima que se celebra en este país. Nuestras congratulaciones y nuestro abrazo solidario para los americanos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, o para los que nos escuchan acá en Colombia. El Thanksgiving Day. Mañana será el Black Friday. Mañana será el día de las compras a menos precio. Eso es lo que pasa en los Estados Unidos en este momento, con otros asuntos que son menos gratos. El asesino de Colorado parece que fue sometido a bullying y maltrato. El de Walmart. Era un funcionario de la compañía. Seis muertos causó. ¿Qué es lo que está pasando, por Dios, en ese país? Atengámonos al Thanksgiving. En el Mundial de Fútbol, Japón dio la gran sorpresa. Derrotó a Alemania. Las derrotas de Argentina y Alemania han sido los grandes acontecimientos sorpresivos en este Mundial. Ahora están jugando en un pobre partido Camerún y Suiza. Doble derrota para Donald Trump en la Corte. Parece que definitivamente la declaración de impuestos de Donald Trump sí será conocida públicamente. La dura condición de los chinos, con el cero COVID. La situación de China es dramática por esta pandemia que se inició allá y que ahora al parecer regresa con renovados bríos. El recuerdo de un grande, Pablo Milanés. Hoy lo tendremos en la hora de la verdad. Los homenajes no se han hecho esperar por este gran cantante y compositor cubano que falleció. Las expropiaciones que vienen por el invierno. Ojo, ojo, que se trae Gustavo Petro entre manos. Ya la gente damnificada no va a poder ser atendida en los sitios públicos, sino en los sitios privados. Eso tiene un contenido. Eso tiene un alcance. Ojo. La registraduría para otra vez el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín. La registradora, al parecer una mujer con muchas tendencias políticas bien definidas, para de nuevo ese proceso. Para qué entonces la norma constitucional, para qué nos preguntamos. Que mande la registraduría y que nos dejemos de esas enguandas. Esa es una norma constitucional hecha para motivo de burla de todos. Andrés Felipe Rodríguez nos hablará sobre el tema. Enalco habla sobre el día sin IVA. Se acabó el día sin IVA. Se esperaba uno más. La reforma tributaria acabó los días sin IVA. Era un desahogo para el comercio. Y desde luego para todos los que le suministran al comercio los productos que importan o producen. Tensión por los bombardeos en Zaporilla. Están jugando con más que fuego. Cuidado que esto puede ser un Chernobyl a la enésima potencia. Biden, el presidente de los Estados Unidos, congela de nuevo los préstamos estudiantiles. En Venezuela, fueron liberados siete estadounidenses en compensación a los narcos sobrinos que quedaron en libertad por este canje. Javier María. Los especialistas dicen que Colombia está viviendo el peor momento de su historia en materia de drogas. Pues era de esperar. No hay fumigación aérea. Eso desde la época del presidente Duque. No hay fumigación de ningún género. Hay que proteger a los narcotraficantes. Hay que proteger la marihuana. Lo que viene. Y lo que estamos viviendo. El presidente del Brasil, Bolsonaro, impugna las decisiones que se tomaron en materia electoral. ¡Ay, las máquinas! Cuidado con la reforma política. Nos quieren meter las máquinas venezolanas. Estatua de Fidel Castro en Moscú. Bueno, vivir para ver. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspende la reunión de la Alianza del Pacífico que se iba a celebrar en ese país. Hay muchos motivos de malestar. La gente se pregunta por qué. Explosiones en Jerusalén dejan un muerto. Hacía tiempo no se presentaban atentados terroristas en esa ciudad tan cara a los afectos nuestros. Jerusalén. ¿Huelga de trenes de carga en los Estados Unidos? Es lo que parece. Estamos en las vecindades de una nueva huelga allá en la carga que mueve a los Estados Unidos, sobre todo de este a oeste. Shakira, Shakira la nuestra, será imagen navideña de Barbary, una gran casa de modas. El Credit Suisse ha reconocido que pierde en el cuarto trimestre de este año 1.600 millones de dólares. Es un gran banco, pero esa no es una cifra despreciable para nadie. Lo que pasa en el Putumayo. 23 muertos en una verdadera batalla campal. Y entonces nos preguntamos, ¿los diálogos qué son y para qué? En dos días se inician los diálogos, bueno, ya en un día, parece que mañana se inician los diálogos de Maduro con la oposición venezolana. Para nada, ya han hecho tantos intentos, bueno, que venga uno más. Horror, horror, esto no puede suceder. Pero hay que dar la noticia, cuiden a sus hijitas, cuiden a los niños, por favor. La niña Damna Alzate fue abusada, asfixiada y abandonada en el río Chinchina. ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo es capaz de hacer una cosa semejante! Bueno, el gobierno confirmó la extradición de Álvaro Córdoba a los Estados Unidos. Es el hermano de Piedad Córdoba. Eso tiene más de un mensaje. Confirmada la extradición, según eso, en las próximas horas, Álvaro Córdoba saldrá para una cárcel en los Estados Unidos. Y esta otra noticia. Cuatro mujeres abusaron de un niño de siete años. ¡Ay, por Dios! Uno cree que estas cosas son simplemente una pesadilla, pero no. Son la verdad. Y en hoy, en la historia, recordaremos el Día de Acción de Gracias. Recordaremos de dónde viene. Recordaremos cómo los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos en el buque, en el Mayflower, recibieron asistencia y fueron salvados con unas buenas cosechas y con la ayuda de los indios Guampanoaga. Ese pueblo salvó a los peregrinos. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes entrar a la aplicación TuneIn para escuchar la Hora de la Verdad desde su smartphone, su tablet o su Smart TV. Muy sencillo. Simplemente escriben la Hora de la Verdad y tienen audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y también emitimos nuestra señal en vivo a través de redes sociales. Nos encuentran en Facebook Live, también en YouTube y en nuestra página de Internet. www.lahoradelaverdad.com.co. También tenemos sonido de alta calidad. Si usted es usuario de las plataformas de podcast, los invitamos para que nos sigan a través de Spotify y de Apple Podcast. Ahí está el sonido de la Hora de la Verdad todo el tiempo con nuestras entrevistas. Los invitados, por supuesto, el editorial, al oído, los indicadores económicos, la cultura, la música, los deportes, o en la historia y todos los temas que son de su interés. Y les recordamos que todos los días se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y enviarnos sus comentarios y sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad. También estamos en Instagram, nos encuentran como arroba La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia ya tenemos las seis de la mañana, doce minutos. Bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. La Hora de la Verdad No puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan frenos que pongan frenos que pongan frenos a lo que siento ahora raudales Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltan Si me faltan No voy a morirme Si de morir quiero que sea contigo Mi soledad Mi soledad Se siente acompañada Mi soledad se siente acompañada Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Mi soledad se siente acompañada Fue el debate El tercero de los ocho debates Que debe llevar La famosa reforma política En el Senado Y en la Cámara de Representantes Esta vez que fue donde se llevó a cabo el proyecto Porque ya pasó por el Senado Ahora Hay varios aspectos que quiero rescatar De lo que fue ese debate Que duró cerca de once horas En la Cámara de Representantes Donde hubo discusiones muy profundas Respecto de lo que debía ser En la Comisión Primera de la Cámara Donde anoche terminó ese tercer debate Pues muy bien Los temas esenciales de la reforma política Aprobados el día de ayer Lo primero Es que se aprobó el transfugismo Por una sola vez Lo que significa Que no habrá doble militancia La sanción que se aplica A quienes siendo de un partido Apoyan o terminan en causas De otro partido Sin haber renunciado un año antes De igual manera Se aprobó el artículo Que cambia facultades en la Procuraduría Con excepción De la sanción de pérdida de investidura Las limitaciones de los derechos políticos De las personas Solo van a poder ser proferidos Por una autoridad judicial competente En proceso penal Recordemos que esto Llegó a la idea de la reforma política Para, dicen ellos Desde el petrismo Armonizar la constitución política Con lo que dijo La corte internacional En materia de derechos políticos Ahora recordemos Que la corte interamericana De derechos humanos Había parado a Gustavo Petro Precisamente Sobre el asunto Entonces Aquí lo que se hizo Fue quitarle los dientes A la Procuraduría Para que pueda Sancionar Con destitución O inhabilidad A los congresistas En una especie En el control disciplinario Que hace la misma Procuraduría Un asunto bastante discutible Que quedó por la hora Aprobado También se aprobó Que los congresistas Puedan saltar Inmediatamente Desde el Congreso Al gobierno Para ser ministros O directores de despacho Este fue uno de los artículos Que más debate tuvo Sobre todo Porque aquí Nos cuestionamos ampliamente Si es que Lo que están pretendiendo Es acabar Con el sistema De frenos y contrapesos En la medida En que desmantelan El Congreso de la República A criterio Del gobierno de turno O porque el congresista Simplemente quiere irse Al Ejecutivo Defendida la idea Por supuesto Por Alfonso Prada El ministro del Interior Quien dijo Que es uno de los artículos Más interesantes Que tiene la reforma Y dijo Que pues Que aquí el tema Es que el Ejecutivo Y el Legislativo Se complementan Y que les parece coherente Que si el partido Se declara de gobierno Porque lo limitan Para gobernar Si al fin de cuentas Él puede irse A ser parte del Ejecutivo También se acordó La financiación De campañas Que será Del 100% estatal Se permitirá un 20% Para funcionamiento De los partidos Pero no podrá Haber dinero En efectivo Asimismo Quedaron establecidas Las listas cerradas Creo yo que De lo rescatable De la reforma Política Está la posibilidad De las listas cerradas Que se mantiene Sin mayor discusión Todos están de acuerdo En ello Se hundió La obligatoriedad Que se había pretendido Sobre el voto Sobre todo En la idea De que si se obligaba Entonces había más votantes Y el problema Que siempre se planteó Es Quién va a vigilar O cómo van a hacer Para sancionar A los millones de ciudadanos Que simplemente Con una expresión De rechazo A lo que está pasando Dicen Yo no participo De la jornada electoral También se eliminó La posibilidad De la segunda vuelta En elecciones De gobernaciones Y de alcaldes Donde haya más De dos millones De habitantes Ahora Pues el proyecto Pasa a la plenaria De la Cámara De representantes Para seguir Para seguir su curso Le quedan Cinco debates A este proyecto Doctor Fernando Que se ha dicho No puede aprobarse Sin antes Haberse aprobado El código electoral O viceversa Ahí hay un gran problema Ya les hablaré Del código electoral Y las denuncias Que se están haciendo Respecto del interés Que tiene el señor Registrador En ese código electoral Hay las maquinitas Con el código electoral Bueno Uno lo dice Lo repite Insiste Sabe para donde van De que se trata Las maquinitas Venezolanas Resolviendo Los escrutinios Electorales Aquí en Colombia También Y la lista cerrada Pues tiene que ser así Que los partidos Sirvan para algo Y eso es muy viejo Pues tan viejo Que lo defendíamos En el Congreso De la República Hace 20 años En el gobierno De Álvaro Uribe Vélez Muy bien Cindy La Rota Doctor Fernando De Mar Muy buenos días Buen día Para todos Nuestros oyentes Buen día También para Sofi Y para Tata Doctor Fernando Ayer hubo una reunión Del Parlamento Europeo Y se declaró A Rusia Como un estado Promotor del terrorismo Por sus ataques Deliberados Y las atrocidades Cometidas Contra la población civil En medio De su invasión A Ucrania Laura Cámara Doctor Fernando Emitió una resolución Condenando Obviamente Una vez más Los ataques de Rusia Y aseguró Que la destrucción De infraestructuras civiles Y otras violaciones Graves De los derechos humanos Y el derecho Internacional humanitario Constituyen actos De terror Contra la población Ucraniana Y crímenes De guerra Esta resolución Fue aprobada Por 494 votos A favor 58 en contra Y 44 abstenciones Lo que se ha explicado En los medios De comunicación Internacionales Es que esta resolución Doctor Fernando No tiene valor jurídico Pero sí Una carga simbólica De que la mayoría Del Parlamento Europeo Condena a Rusia Por esta invasión Es por esto Doctor Fernando Compañeros Que los eurodiputados Están pidiendo Entonces A las instituciones Comunitarias Como el Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas También Se ha pedido Que se evite Celebrar actos Oficiales En su territorio Además Seguir reduciendo Las relaciones Diplomáticas Que los contactos Se limiten Al mínimo Estrictamente necesario También sugieren Prohibir los centros Rusos En ciencia Y cultura Y las organizaciones Y asociaciones En la diáspora Rusa O de la diáspora Rusa Que operan Doctor Fernando Bajo los oficios Y el liderazgo De las misiones Diplomáticas De Rusia Y que además Promueven La propaganda Estatal rusa En todo el mundo El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Obviamente Agradeció Desde Kiev La decisión Del Parlamento Europeo De declarar a Rusia Como un estado Promotor Del terrorismo E insistió Doctor Fernando Que el país Invasor Debe ser Aislado De todos los niveles En el panorama Internacional Y exigió a Putin Que rinda entonces Cuenta Por su política Terrorista Y mientras El legislativo Europeo Aprobaba esta resolución La página web De la entidad Sufrió un Ciberataque Doctor Fernando Del grupo Killnet Que es conocido Por su cercanía Al Kremlin Y que además Atribuyó la responsabilidad De este ataque Unas horas después Pues fue la misma Presidente del Parlamento Roberta Metzola Quien dio cuenta De estos hechos A través de su cuenta De Twitter Explicó que el Departamento de Tecnología Estaba luchando Contra el ataque Y pues evitando Protegiendo Todos los sistemas Los expertos Explicaron Que se trató De un ataque De dos Así se llama Que no daña Las redes Porque no llegan A penetrarlas Y por lo tanto La información Pues allí Contenida Los servidores No está en riesgo Sin embargo Se imposibilitaba La normal Navegación De las personas Que necesitaban Entrar a la página web Del Parlamento Europeo Muy bien Rusia cada vez Más sola Sus crímenes Cada vez Más evidentes Las sanciones Cada vez Más necesarias Vamos a ver Qué pasa Rusia Sigue bombardeando A Ucrania Los está dejando Sin electricidad En este invierno Terrible Que se avecina Y No pasa nada No pasa nada Fuera de estas Declaraciones Que se hacen Que probablemente No pasen De ahí De ser Meras declaraciones Vamos a ver Qué sucede Tata Castro Muy buenos días A todos Otra sorpresa Grande Se dio ayer Durante la cuarta Jornada Del Mundial De Qatar Alemania La campeona Mundial En cuatro ocasiones Fue derrotada Por Japón 2-1 En la primera jornada Del grupo E Luego de que A poco más de 10 minutos De que finalizara El encuentro El equipo nipón Le dio la vuelta Al marcador Y salió Victorioso La debacle Recuerda a los alemanes El amargo mundial De Rusia 2018 Donde Alemania Perdió 1-0 Ante México Y quedó eliminada En la fase de grupos Por primera vez Siendo el defensor Del título Venían de ganar En el mundial De Brasil Esta es la segunda Sorpresa grande En este mundial Tras la victoria De Arabia Saudita Contra Argentina Entre tanto La goleada Del día La protagonizó España Golearon Golearon 7-0 A una deslucida Costa Rica Dirigida Por el colombiano Luis Fernando Suárez El equipo De Luis Enrique Fue superior De principio A fin Posicionándose Como uno De los candidatos Al título El joven Mediocampista Gaby Fue una De las figuras Con 18 años Y 110 días Se convirtió En el jugador Más joven En disputar Un partido De la Copa Mundial Para España Además Es el tercer Jugador Más joven En marcar Un gol En la Copa Mundial Por detrás De Pelé Y del mexicano Manuel Rosas Para los expertos Óigase bien Es el mejor Jugador joven Del mundo En la actualidad Para que lo conozcan En el próximo Partido de España También es La mayor goleada De España En una Copa Mundial España y Japón Lideran el Grupo E Con tres puntos Seguidos por Alemania Y Costa Rica Sin puntos El próximo partido De España Será Anta Alemania El próximo domingo Mientras que Costa Rica Enfrentará a Japón La cuarta jornada Se cerró Con el partido De Bélica Frente a Canadá Con triunfo De 1-0 Para los belgas En el cierre Del Grupo F Los canadienses Tuvieron un penal A favor Y lo desperdiciaron Pese a ello Jugaron de igual a igual Frente a su rival Todo el encuentro Para destacar En ese partido La atajada De Thibaut Courtois Atajó su primer penal Con la selección De Bélgica En este mundial Y conseguir así El primer triunfo Para su selección De esta manera Bélgica Empieza liderando Con tres puntos Por sobre Croacia Y barruecos Que empataron Sin goles A primera hora Y Canadá Sin unidades En la cola Deberá tener Mayor efectividad En su segundo turno Frente a Croacia También necesitaba De sumar tres puntos Hoy la quinta jornada Entra en acción Brasil Ya comenzó Esta quinta jornada A las cinco de la mañana Con el partido Suiza-Camerún Que están ganando Los suizos Uno cero Se fueron al descanso Sin goles Y comenzando La segunda parte Suiza abrió El marcador Gracias al gol De Brel En Bolo En el minuto Cuarenta y ocho Después de ese partido A las ocho de la mañana Uruguay-Corea del Sur A las once Portugal Gana esos dos partidos Por el grupo H Y el grupo G A las dos de la tarde Se cierra con el partido Brasil-Servia Muy bien Data de césar Mundial Yo no estoy de acuerdo En que Bélgica Jugó de igual a igual Bélgica Fue muy inferior No A su rival Canadá Que era Muy inferior Canadá no fue inferior Canadá Estuvo por encima De Bélgica Todo el tiempo Pero no supo Meter los goles Y este deporte Es metiendo goles ¿No? Bueno Sí, claro La participación De Colombia En el mundial Era con el entrenador De Costa Rica Ay, Dios mío Esa era La participación Más importante De Colombia En este mundial Sí, señor Ya los costarricenses Están pidiendo La cabeza De Luis Fernando Suárez Ah, pero claro Después de un 7-0 Lo extraño Es que no lo hayan Destituido Fulminantemente 7-0 Pero además Con dominio total Con baile incluido No No Qué vergüenza Con todo Con todo el paquete Bueno Sofi Casa Saludemos la mañana Buenos días Doctor Londoño Un feliz día De acción De gracias Para usted Para mis compañeros De mesa Y para toda Nuestra gran audiencia Que nos escuchen El día de hoy Un día importante Aquí en los Estados Unidos Para dar gracias Por todo lo bueno Recibido Y para compartir En familia A una semana De anunciar Su postulación Por la carrera De la Casa Blanca El juez demócrata Arthur N. Gorin De la Corte Suprema De Manhattan Fijó la fecha De juicio Para el 2 de octubre Del 2023 Contra Donald Trump Y sus tres hijos mayores Alegando que Palsificaron el valor De las propiedades Para enriquecerse El juicio Y una serie De casos penales Civiles Y de investigación Del Congreso A los que se enfrenta Trump Probablemente Complicará la carrera Al expresidente Hace un segundo mandato Que anunció La semana pasada Los demócratas Intentan bloquear El camino de Trump Hacia la reelección Presidencial A través de juicios E investigaciones Un hecho sin precedentes La fecha Que los abogados De Trump Probablemente Intentarán retrasar Se acercaría Al inicio De la temporada De primarias Para la candidatura A presidencia Republicana Del 2024 La principal fiscal De Nueva York Doctor Londoño La demócrata Leticia James Demandó en septiembre A Trump Donald Trump Jr. Eric Trump Ivanka Trump Y a la organización Trump Alegando que Supuestamente Mintieron durante años A los recaudadores De impuestos A los prestamistas Y a las aseguradoras Según James Trump y sus hijos Proporcionaron declaraciones Fraudolentes De patrimonio neto De Trump Y falsas valoraciones De activos Para obtener Y satisfacer Préstamos Obtener beneficios De seguros Y pagar menos impuestos La fiscal demócrata Ha solicitado Que Trump Pague al menos 250 millones De dólares En multas Una suma Que ella dice Que ganó Con el supuesto fraude Y que se le prohíba A su familia Dirigir negocios En el estado La oficina De la fiscal demócrata No está facultada Para presentar Cargos penales En el caso Trump de 76 años Dice que la demanda Tiene una motivación Política Ha intentado Repetidamente Que sea desestimada El exmandatario Republicano Soportó el martes Otro golpe legal Cuando la Corte Suprema De Justicia Despejó el camino Para que las declaraciones De impuestos De Trump Sean entregadas A un comité De la Cámara De Representantes De mayoría demócrata La Suprema Corte Dictaminó Que las declaraciones Debían ser entregadas Al comité De medios De la Cámara De Representantes Por otra parte Doctor Londoño La investigación Que lleva La administración Del presidente Joe Biden Sobre los documentos De gobierno Que alega Que Trump Se llevó a su casa Por lo que El FBI Allenó la residencia Del exmandatario Trump solicitó El martes A un tribunal Federal de la Florida Que le proporcione La versión original De la declaración Jurada Con la que El FBI Justificó La orden de registro Que se hizo En su residencia En Mar-a-Lago Entre los argumentos Que ponen Los juzgados De Donald Trump Está la revisión De la declaración Jurada Sin editar Para comprobar Si el procedimiento Violó la cuarta enmienda De la constitución De los Estados Unidos Muy bien Estas son pues Las noticias Sobre Donald Trump Y su muy Difícil Campaña Para la presidencia De los Estados Unidos Los jueces Fallaron muy En su contra Fue un día Negro Para Donald Trump Y para su familia No cabe duda Y en un minuto Estaremos Con el doctor Daniel Briseño Especialista En derecho público Analista político Hablando De un tema Muy importante Las expropiaciones Para resolver El problema De las inundaciones Hágame el favor En un minuto Ya regresamos De las inundaciones De las inundaciones De las inundaciones La prensa